Bienvenidos a IDGTV. Nokia ya es de Microsoft. Las autoridades de competencia de la Unión Europea han dado el visto bueno y sin condiciones a la venta de la división de teléfonos móviles de Nokia a Microsoft. Una operación que se fijó en su día por un valor de 5.440 millones de euros. La decisión se ha tomado después de que el organismo europeo asegurase que la transacción no plantea ningún problema de competencia. Por otro lado, también ha llegado a la conclusión de que es poco probable que Microsoft restrinja el suministro de su sistema operativo a otros fabricantes. Tras la aprobación de los accionistas de la Unión Europea y de los Estados Unidos, y si todo sale según lo planificado, en el primer trimestre de 2014, Nokia ya será oficialmente parte de Microsoft. Seguimos hablando de compras porque Apple ha adquirido Topsy por 200 millones de dólares. Se trata de una compañía de investigación y análisis de datos procedentes de los medios sociales, lo que hace pensar que Apple no solo se centra en hardware, sino que está buscando formas de optimizar la publicidad que vende a través del iPhone o del iPad. Con la adquisición de esta empresa, los de Cupertino, podrán personalizar las recomendaciones de aplicaciones, música o películas, por ejemplo. No es la única compra de esta semana, Yahoo ha comprado Pets, una aplicación móvil que permite convertir fotos y vídeo en películas. A partir del 2 de enero, su equipo se centrará en utilizar la tecnología desarrollada para mejorar las plataformas de foto y de vídeo de Yahoo con el objetivo de que se conviertan en las mejores del mercado. Además de esta, en los últimos días también se ha anunciado la compra de Sky Phrase, una startup de procesamiento del lenguaje natural. Se trata de una tecnología relacionada con la inteligencia artificial que enseña a las máquinas cómo entender el lenguaje humano. Cisco ha hecho sus predicciones sobre la evolución del sector TI en los próximos años. Durante un evento en San Francisco, la compañía ha destacado la colaboración interactiva a través de la web. Gracias a la tecnología web RTC, Real Time Communication, cualquier navegador podrá incluir funcionalidades de una videoconferencia como llamadas de voz, mensajería instantánea y compartición de contenidos. Por otro lado, los servicios del usuario basado en su contexto tendrán un mayor auge y seguirán cambiando la forma de interactuar con los dispositivos que ofrecen información concreta en el momento oportuno. También aumentará la importancia de Internet of Everything y las comunicaciones máquina a máquina que incluirán vídeo, movilidad, cloud y big data. El vídeo en ultramovilidad será una parte imprescindible de los smartphones, wearable devices y otros dispositivos equipados con cámara. Se espera de hecho alcanzar una resolución hasta 16 veces superior a la actual televisión en HD. Además, la analítica en tiempo real se aplicará a campos como el Business Intelligence y se extenderá desde las primeras herramientas de análisis financiero a distintos segmentos como publicidad o transporte. También destaca el desarrollo de nuevas arquitecturas de Internet, sistemas de red de autónomos para que puedan autogestionarse y, por último, las clouds multiproveedor que dejarán a un lado los entornos públicos, privados o híbridos. Y Google planta cara a los drones de Amazon. La compañía estadounidense asegura que en los últimos seis meses ha tomado el control de hasta siete empresas de robótica. Un anuncio que llega tras la presentación de los drones voladores de Amazon con ánimo de crear su propio robot. Aunque las fuentes de Google no han querido precisar de qué tipo de máquina se trata, todo apunta a su proyecto de coche autodirigido. Realmente no sería una novedad, ya que tiene otras iniciativas en marcha como el servicio de entrega de alimentos a diario en San Francisco y San José. En cualquier caso, de confirmarse la noticia, Amazon tiene ya un competidor directo para su servicio Prime Air. Con esta noticia terminamos por hoy. Como siempre, ya saben que pueden conocer la actualidad tecnológica a través de IDGTV o de nuestras redes sociales. Gracias por vernos. ¡Gracias!